¿Qué entiendes tú por hernia? Bueno, no, esto ocurre cuando hay una parte, bueno, básicamente cuando hay una parte del partido que es como una especie de, que sobresale, ¿no? Por favor, ¿puedes entrar a tu audio porque te escucho ahí que están hablando? ¿Usted es la que está, doctora, hablando y es que sale toda la bulla de ahí? Ah, sí, es que he salido de mi práctica con el doctor Fini. ¿Ahorita dónde está, doctora, en el mítin? ¿Le escuchó la bulla? Estoy dirigiendo, estoy dirigiendo. ¿Me escucha, doctora, o no? Sí, doctora. Es que cuando... Doctora, así no lo puedo escuchar, no, no, a ver, defíname lo que le he preguntado entonces, si usted me escucha. La producción de un órgano, de un tejido. Su definición es parcial, doctora. ¿Chinchay Cárdenas? Sí, creo que me dijeron que no estaba, ¿no? Que no venía. ¿Cuál es tu definición de hernia? Si no se me ha preparado... La protrusión de un órgano tejido a través, tal vez, de una apertura... Doctora, tal vez, o es. A través de una apertura, es. Ya, entonces, cuando construye algo por el ano, ¿eso es una hernia? No. Doctorita, tiene que venir leyendo a la hernia, si no, estamos, están perdidas ustedes, ¿no? Usorio Dulanto, Ángel. Sí, doctor, ¿se me puede escuchar? Sí, te escucho. La hernia es una protrusión a través de un área débil muscular. No, 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 no es eso, doctor. Zabaleta Guerra. Zabaleta. Si no me contestan, muchachos, lo voy a poner como que se han hecho presentes y no están en clase, ¿ah? Doctor, estoy presente. Pero, ¿has escuchado la pregunta o no? Sobre la definición de hernia. Sí, doctora, pero ya pasó ya un minuto, ya. Río Hanamba, abrí. Sí, doctora. Río Hanamba. Sí, es la protrusión de... de un órgano a través de... de la... bueno, de la zona que lo contiene. Un órgano a través de la zona que... No, doctora, tiene usted idea, pero no, no. ¿Está esa andía, Carla? Sí, doctor. ¿Puede definirme qué es hernia para ti? Es la protrusión del tejido, doctor, que, bueno, se le puede considerar como un defecto que podría ser, por ejemplo, en caso de una hernia inguinal, el defecto de la pared abdominal, ¿no? Que permite este paso o deslizamiento de ese tejido, de la víscera, a través de, por ejemplo, en el caso, como le decía, del hernia inguinal, puede ser el anillo inguinal, ¿no? No, pero eso no es, doctor. Esa es la complicación que se da cuando sale. Doctor, estoy viendo que ustedes no están leyendo para venir a clase, ¿ah? Pone que las teorías tienen que estar ustedes preparados bien, porque nosotros tenemos que ponerle nota de lo que le pregunto y nota de la asistencia. ¿Y qué nota voy a poner ahora? Lo voy a tener que jalar a dos. Y cuando están en su práctica, bueno, un grupo mío está haciendo presencial, no sé cómo estará haciendo el resto. Que van a, no van a poder ni ubicarse, doctor, cuando le pregunte, enséñame tal cosa, ¿qué es ese abulto que sale por ahí? Usted va a decir, no sé. Tienen que venir leyendo un poco, mínimo, siquiera, todo lo que nos toca. Si no están perdidas, yo voy a hablar y me van a entender ustedes lo que les digo. Ya yo estoy tratando de comprender que ustedes han tenido clases virtuales, incluso semiología y eso, pero al menos para la teoría tienen que leer, si no están perdidas, ¿ah? Y nos exigen ahora calificarlos a ustedes. Acá les voy a poner la definición. Ahí está una, deben ser esta imagen o deben haber visto hasta por gusto. Lo que quiero que me entiendan, que hernia es la protrusión de contenido abdominal. Puede ser intestino delgado, que es lo que más frecuente sale, por lo que el meso del intestino es más largo. Puede ser de, este, en la región crural, o en guirnal también tenemos vuelos, este, que sale a través de eso. Asa delgada, incluso a veces hemos encontrado este, colon ascendente, porque tienen meso largo. Pero en sí es la protrusión del contenido abdominal. Esto lo que quiero, lo que quiero es que no se olviden. A través de un orificio anatómicamente constituido, o sea, un orificio natural. ¿Cuál de ellos son orificios naturales? El ombligo. El orificio inguinal. Porque a través de ahí pasa en las mujeres el ligamento redondo y en los varones el cordón espermático. Hacia el testículo. Tenemos también el, la hernia crural, que es un orificio que está por debajo del anillo inguinal. Más frecuente en damas. Incluso son las que más, las que más se estrangulan. Y siempre tener mucho cuidado, porque ahí, cuando hablamos de crural, estamos hablando sobre la arteria y vena femoral. Y también tenemos varios epónimos que son hernias que hay en la pared abdominal. Y también van a ver de qué va acompañado. Pero esto tiene que definir, o sea, no se me confunda. Hernia, producción de contenido abdominal, que puede ser, no intestino, también puede salir epíblon. Entonces el epíblon es lo que, prácticamente como una manta que cubre a todos los intestinos, ¿no? Se inserta a nivel de colon transverso y cubre. ¿Y para qué nos sirve eso? Que cuando nosotros, este, hay un, se da en cualquiera una patología de apéndices, de vesícula, de perforación de intestino. Eso va a condicionar que se tuerza. Y la parte intestinal, desgraciadamente ustedes, pues, nos han llevado anatomía, bueno, en cadáveres, o no sé, también si ha sido virtual. Bueno, tiene el meso, el intestino del galo, el intestino del graso, tiene su meso. El meso es por donde que viene la arteria, trayendo sangre arterial, y sale la vena, y paralelo a van los grupos ganglionares. Todos los ganglionares, todos los que llevan todos los detritos de inflamación y todo. Cuando es una hernia, justamente, y es muy estrecha, condiciona porque no hay una buena irrigación. Como no hay irrigación arterial, esa parte del intestino, lo que sea, se necrosa, se pudre. Y eso es lo que condiciona a una hernia estrangulada, que llamamos nosotros. Entonces, quiero que entiendan nuevamente. Hernia es la producción del contenido abdominal a través de un orificio anatómicamente constituido. Más frecuente vemos ombligo, ingle, orificio cloral, también hay orificio femoral. Este femoral. Y tenemos otro tipo de ponemos que ahora lo vamos a definir. Y pues quiero que vean esta parte de la anatomía. En la anatomía quiero que vean y vayan ubicándose ustedes los músculos. Tenemos primero acá, ese rato anterior, el pectoral mayor, que incluso en la parte superior se está uniendo a través de su parte fibrótica a la línea media, ahí tenemos la unión de los rectos anteriores en la línea media, sea derecha a izquierda, se llama línea alba, que es esto de acá. Hay una que está por encima del ombligo, que es supraumbilical, y una por debajo del ombligo, que es infraumbilical. Y pues ya tenemos a nivel de abdomen, el oblico mayor, algunos le dicen oblico externo, y pues el oblico interno, o este oblico menor. También tenemos los músculos transversos abdominales que se unen todo a nivel de la ponegrosis del recto anterior. Esto es lo que ustedes ven, es lo que se marca, la gente que hace pesas, sea hombre o mujer, se marca bien, porque a las damas les gusta sobre todo cuando van a la playa, para que miren. Y estos que ven ustedes son las inserciones pendinosas. Eso es lo que cuando ustedes ven, que los besitas levantan, se marcan bien, o los que hacen también gimnasia, se desarrollan bien esos músculos. Pero de preferencia tenemos que tener presentes los músculos oblico mayor, oblico menor, ya que vamos a hablar de abdomen. Arriba ya tenemos pectoral mayor, pectoral menor, y cerrato anterior. Y la unión de los retos anteriores, la línea alba, y la intersección que es entre los músculos, que cuando abrimos, si abrimos por la línea media no hay problema. Vamos a entrar de frente por aquí, y no vamos a tocar músculo, solo vamos a entrar piel, línea alba, peritoneo, y estamos en cavidad. Cuando hagamos cortes, tipo incisión de coger, o de cocher, cortamos músculos. Antes hacíamos nosotros incisiones para mediana derecha, teníamos que llevarnos de acuerdo con los músculos. Esa era la forma que teníamos. Ya con la laparoscópica prácticamente ha cambiado la vida en el sentido del tratamiento, ¿no? Porque ahora solo hacemos un edificio en el ombligo de un centímetro para que por ahí pongamos una hoja de verés, que es una hoja así como, que más o menos de 10 centímetros, que se entrevista a través de los edificios para poder llenar de neumoperitoneo o crear el neumoperitoneo. Y ustedes me dirán, ¿por qué, doctor? Porque ahorita en este momento, por ejemplo, que estamos respirando, está pegado el intestino con el peritoneo en contacto. Pujamos incluso, lo que pasa es que nosotros no tocamos por fuera el músculo, pero adentro está en contacto. Si quisiésemos operar así directo, no vamos a poder. Al meter el CO2 es que se crea un espacio virtual. Eso se va a ver en alguna de las presentaciones que voy a darles. Y uno ya puede trabajar. Tiene un espacio que uno puede trabajar. Por eso es que la pantalla está aumentada más o menos 16 veces del tamaño normal de la visión que tenemos. Para poder ver en grande. Para que ustedes me entiendan. Te pongo en grande para que veamos ampliada. Si no, no habría manera de operar. No podríamos. Porque vamos a ver en pequeña y no podemos ver la vesícula. Ahora cuando seamos abiertos es otra cosa, ¿no? Pero ya prácticamente ahora no está proscrita, sino salvo casos esenciales o que ameriten uno que hace una cirugía abierta. Lo que normalmente se llama cirugía convencional, le llamamos nosotros, ¿no? Pero en boca está la paroscópica. Nosotros hacemos el plenectomía. Hemos hecho hepatectomía izquierda de cementos. Incluso hilabectomía de dos, tres. Hasta ahora no hemos hecho una hepatectomía completa, no se ha hecho. En la hepatectomía derecha hemos llegado hasta un 60% de hemos tenido que convertir. Pero sí, en el hospital se hace gastectomía total para cáncer. Un laparoscópico. Páncreas también está haciendo pancreas de tomía parciales. Pero siempre a la final es usar mano asistida para poder hacer las anastomosis o algo que está dificultoso. Por supuesto que entiéndame que en el hospital, como es un centro referencial de alta complejidad, nos mandan pacientes con cáncer. Y aparte son pacientitos pues de chibolitos de 80, 90 años, con hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, hipotiroidismo, hipertiroidismo. O sea, son pacientitos pues lábiles que cualquier ratito se nos pueden ir. No crean, de repente ustedes como recién están yendo al hospital, no crean porque nos mandan esos pacientes de 30 años con una vesícula que está colgando. No, 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 nos mandan los pacientes complicaditos. Y como somos puede tercer a cuarto nivel, se supone que resolvemos todos esos problemas. Ahí esa es la razón porque cuando se hace guardia, se pone en el grupo de guardia, un cirujano, jefe de guardia, que sea uno que tenga ya más tiempo. Segundo, el que ya tenga por lo menos 10 años y tercero, el que a veces ingresó hace 6 meses o un año. ¿Para qué? Porque en algún momento hay una complicación o algo que no pueda resolver el cirujano más joven, tiene que entrar el, digamos, de mediana edad. Y si no, tiene que entrar el jefe de la guardia porque se supone que es el que está preparado para resolver los problemas. Y si por ahí no pudiese, tiene que llamar al jefe de servicio. En todas partes el jefe de servicio, bueno, ahora último se ha visto que ya ha cambiado por esta coyuntura, pero después en los concursos siempre ha sido la persona más capacitada. Ahora también eso es relativo porque hemos visto que para el concurso no nos toman un examen de evaluación de pericia, por ejemplo, quirúrgica, nunca. Nos toman nada más que cursos o presentan los cursos de salud pública, los cursos de actualización, los cursos de congresos. Pero de técnica quirúrgica nadie se toma. También hemos tenido coleguitas que han estado de jefe y que no ataban ni desataban, ¿no? Yo soy uno de los convencidos que si alguna vez les va a tocar a ustedes, no se ríen a recibir una jefatura si son muchachos. Por más que tengan ustedes la habilidad todo, porque en cirugía aparte de la habilidad hay que tener experiencia y conocimiento, por supuesto. Y si hay gente, yo tuve un muchacho, un colega, ¿no? Que me referían de otro servicio, todo, me dice, el doctor nos molesta, nos friega. Y no sabemos qué hacer, hasta que un día me llaman. El doctor está en el hospital, quiero que venga por acá. Bajo. Y la enfermera me dice, doctor, ahora ha habido problemas, porque el cirujano que estaba operando, me dice, en los 10 minutos, ha empezado con unos cólicos, lo han llevado a emergencia. Y no sé, me dice, si ellos después han tomado desayuno abajo en la mañana. Y el otro, me dice, doctor, le ha empezado con unas diarreas asesinas. Dada esa situación, llamaron al jefe de ese servicio. El jefe de ese servicio bajó. Pidió un ayudante que, desgraciadamente, por los turnos, era un muchacho. Y lo único que hizo es cerrar al paciente. ¿Por qué? Porque no tenía la capacidad para resolver ese problema. Entonces, ya se imaginan ustedes, ya que eso fue un habla de grillos, y todo el mundo se enteró que el colega tuvo que renunciar, ¿no? Y no es porque no es malo, yo le digo, de preferencia, cuando ustedes ya estén bien asentaditos, reciban. Porque si no, le van a hacer lo que hicieron a este colega. Y además, incluso se fue del hospital a otro centro de menor nivel. Porque es así, si no tienes, si te llaman, y delante de todo está la enfermera, delante del cielo, y ves que no puedes resolver. Y yo digo, en parte, está bien. Porque si se mete a operar algo que no ha hecho o no sabe hacerlo, lo va a fregar, se va a morir al paciente. Pero de todas maneras, pues, ya se imaginan, fue la comedia, creo, un mes en el hospital de eso. Yo hablé con los muchachos, le dije, pero eso no se debe. No, pero maestro, pero así no se debe hacer, pues le digo. Bueno, de todas maneras, es un colega. Pero doctor, encima que no tiene conocimiento, nos falta, nos para fregando. Bueno, le digo, ya lo hicieron los muchachos, pero deben tener, de todas maneras, ética, ¿no? Yo sé que quizás el colega se porta mal todo, pero... Que fue también algo que le afectó, como le digo, tanto que le pidió. Menos de 45 días se fue del hospital a otro, a un policlínico. Si siempre yo tenga ustedes eso presente en la cabecita, que cuando alguien le toque, si está capacitado, puede ser. Pero si son teóricos, están muertos, porque cuando le llamen abajo a la candela, no lo van a poder hacer y se van a fregar. Y algo que quería remarcar, acá también quiero que vean. Esto es por encima del ombligo. Ya tenemos piel, tejido celular, ombligo mayor, ombligo menor y recto. Y acá tenemos el estuche de los rectos. Miren ustedes, un estuche porque tiene la capa fibrótica o la ponebrosis, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Pero quiero que vean la diferencia infraumbilical. Igualito, piel, grasa, aponegrosis de músculo, pero en la parte posterior no hay. Esa es la diferencia entre... ¿Y por qué? Porque también se está demostrado que la presión, cuando respiramos o cojamos, es mayor en la parte superior por encima del ombligo. Y acá está la explicación. Cuando hacemos la incisión, como les decía, entramos por aquí y ya llegamos de frente. Piel, aponegrosis de músculo en el centro y peritoneo, porque es esta línea amarilla. Y en peritoneo estamos en cavidad. Acá no tienen, igualito llegamos, pero es más débil. De quien nos operamos bastante nosotros en ventraciones son de los ginecólogos, porque a ellos les gusta hacer sus incisiones transversas o medianas, y después ellos cierran su ponerosis, pues así en su riego. Se suelta un punto y viene todo, todo en trago o en viscerado. Esto es importante para que vean por qué nosotros siempre ponemos puntos con nylon, incluso a veces, ahora tengo, estoy viendo últimamente que los jóvenes están poniendo en el surgir, yo normalmente pongo separados. El surgir es bueno, es más rápido. El problema es que si uno de ellos se suelta, toda la herida se abre. En cambio, si es separado, solo se va a abrir por el que se soltó. Y por supuesto va de la mano también el estado general de pacientes, si es un paciente desnutrido, con anemia, que tiene un cáncer ya operado o tratado, con trastornos hematológicos, entonces eso va a condicionar también que vaya al paciente un poquito mal, pero no es lo adecuado. Bueno, vamos a continuar para poner, pues, emoción. Si no, se me van a dormir ustedes y lo mismo que nada. Voy a estar hablando yo, ustedes están comiendo rico y yo estoy acá hablando por gusto. Rosales Yupanqui, Mayra. Sí, doctor, dígame. Rosales, ¿me puede decir cuáles son las partes de una hernia o por qué está compuesta una hernia? Cuento hasta cinco, ¿ah? Sí, doctor. Disculpe, doctor, no he repasado el tema, no sabría decirlo. Sí, doctor, porque de todas maneras, no es que yo quiera jalar a ustedes, yo no tengo que calificar. ¿Puedes por favor decir cuáles son las partes de una hernia? Bueno, sería el saco, el contenido y la envoltura. Bueno, ya, dos has dicho bien, una mala. Pero al menos, o has leído muy rápido lo que ahorita y no lo has entendido, o eso es lo que habías entendido cuando has estado leyendo. Ya. Vamos a ver ahora. Por si acaso, muchachos, mi intención no es jalar a nadie, ¿sá? Yo quiero ver cómo están, porque si no están bien, pues... ¿De Almeida, Reategui? Sí, doctor. ¿Me puede decir cuáles son las partes o los componentes de una hernia? Sí, bueno, está el mismo saco de la hernia, lo que vaya a contener, ¿no? Que puede ser el contenido abdominal y el anillo por donde va a salir. ¿Y el anillo dónde sale? ¿En qué parte? ¿Por qué lo forma, qué lo compone el anillo? Bueno, eso depende del tipo de hernia, pero por lo general, como usted explicó, es un anillo natural. No he explicado todavía nada, porque si te explico, ya no te preguntaste, no te he explicado esa parte. Pero a ver, ¿qué has entendido? Está bien, sigue. Bueno, es este... El espacio... ¿Cómo? Doctora, después no tengan miedo, porque están aprendiendo, sino que yo les estoy insistiendo porque ustedes tienen que venir leyendo. Yo también me puedo equivocar, no hay problema. Continúe, a ver. Bueno, el anillo es el... el espacio... el espacio anatómico por donde sale, ¿no? Exactamente. ¿Y el contenido? Pues la... el contenido abdominal, ya sea víscera o... o el piplón que vaya... que es lo que va a salir por el... por el anillo... este... de la hernia. ¿Y el saco, doctora, qué es? Pues el peritoneo. ¿Solo el peritoneo? O sea, cuando... si usted ve una hernia... yo no... no me... no le estoy bromeando, no veo, nunca he visto peritoneo cuando sale la hernia. A ver, imagínese usted si ha visto una hernia cuando empuja por el ombligo, por la ingle. Doctora, es lo que usted... está bien, sale, pero lo que cubre fuera es la piel. Sale piel, celular, músculo no sale. Y... también sale peritoneo. O sea, de repente van a decir al doctor, es chinchoso, pero quiero que sepan bien porque eso es lo que... lo que van a ver y le van a preguntar. Y le van a preguntar a cada rato porque... uno, porque a nosotros nos quieren mucho en todos los hospitales. Nos dicen que somos apristas, que somos... que somos... unos que no sabemos nada. y yo los preparo a ustedes para eso. Incluso tienen que tener ustedes la moral bien alta porque van a decir que ustedes están unas bestias de ustedes. Estudien, lean y están en etapa de preguntar. Incluso siendo internados pueden preguntar a ustedes porque ustedes son alumnos. Pero tienen que tener conocimiento. Y eso no ha sido no es de ahora, otro ha sido toda la vida. Nosotros cuando íbamos a los hospitales ¿y ustedes de dónde eran? San Marcos, Caetano. Ah, ustedes son de la ECEP, nos decían, de Escuela Superior. Como eran más médicos ya asistentes, uno no puede contestar después porque... de todas maneras hay un... hay un respeto, una ética que ellos de repente no cumplen. Bueno, como no somos médicos de repente no podemos... todavía no tenemos el título de médico, no podemos exigir, pero se supone que tiene que haber respeto. Y en todo reglamento de una institución de salud, doctora, usted por más algo que sea algo grave, usted no le puede levantar la mano al superior. Si usted le levanta la mano, lo pueden votar de la residencia, lo pueden... siendo asistente lo pueden votar. Porque la primera causa de... de retiro de un trabajador de la institución es que le falte a su superior. Por decirle que le meto un puñete, ¿no? Con eso lo vota. Entonces hay que tener ese templo, esa tranquilidad de... Claro, a veces son cosas injustas la gana de regresar porque como dice, meterle un cabezazo pero si usted le hace eso lo vota. Y no sé, doctor, eso es algo que desde que hemos estudiado... Yo soy de la promoción 12. Desde que hemos estudiado todos nos tenían un cóler. Por ejemplo, de mi promoción nosotros nos quedábamos ya como asistentes 40. Es un volumen bastante que nunca había... se había dado, ¿no? Y muchos de ellos somos jefes de servicio hasta en el momento. Anteriormente igual y hasta ahora y por concurso, doctora. Ni siquiera así a dedo como están ahorita la mayoría de autoridades, ¿no? Entonces eso a nosotros nos eleva, pues, el ego como universidad. Como quien dice que obviamente tenemos que sacar pecho por nuestra universidad. por eso es que a veces de repente le exigimos porque yo puedo agarrar paso y se van a acordar mañana que les dije. Y está bien, yo les entiendo que ustedes han hecho semiología, anatomía, fisio, por pie virtual, desgraciadamente, doctora, pero nadie quiso que exista esta pandemia. Nosotros mismos. Yo no le miento, yo antes operaba cuatro o cinco, teniendo pacientes privados en la calle. Ahora no opero nada, doctora. ¿Por qué? Porque la gente no tiene, la economía está en el suelo y con todo esto que sigue ahora, con todo lo que estamos viendo, peor. Por eso es que ustedes tienen que estar preparaditos hasta como se dice criollamente para que los como que les quieran agredir, no realmente. Pero eviten usted reaccionar. Y en un momento habrá doctora que solo lo puede decir usted. Además, cuando están solos no hay problema, doctora, uno solo es su palabra suya y el que escucha. Pero el resto, sí, va a decir, no, la doctora fue la que le levantó la voz o le metió una cachetada, bueno, porque el doctor le estaba preguntando y no le contestaba, entonces, y lo van a sacar. Y desgraciadamente así está la cosa. Entonces, tengan cuidadito. Ahora pasamos a la pregunta que le he dicho. Acá lo que han dicho está bien. Las partes de la hernia, el saco horneario que es piel con peritoneo. Contenido, lo que me han contestado bien, dos, tres personas, las vísceras y no se lo viven con su meso. Es por donde crecía, viene la sangre arterial y se viene la sangre venosa. Y el anillo, ¿qué es esto? Es una fibrosis que hay al nivel del mismo ombligo, pero que, bueno, por esfuerzo se distendió y por ahí protuvió el intestino. Acá también quiero hacerles una salvedad. Mientras que el orificio por donde sale la hernia es más pequeño, existe mayor posibilidad que se encarcer. O sea que la encarceración es que ya no puede entrar. Al no entrar es porque ya no hay, eso condiciona una mala irrigación y todo lo que ha salido se va a necrosar. Por eso una hernia estrangulada, encarcerada es cirugía de emergencia. Si ustedes alguna vez lo tienen en el custodio no van a decir no vaya usted y espere el lunes no, inmediatamente con una nota mándenlo usted al hospital. Porque como la pende se perfuere el intestino sale toda la secreción y eso es una desgrasa. Y por eso dice mientras más pequeño más probabilidad de encarceración sea grande es incluso la posibilidad menor. No quiere decir que no se puede encarcerar pero es menor la posibilidad. Y es como que ustedes yo les comparé como si ustedes se pusiesen un ar, un anillo al dedo y pues han visto que hay dificultad para sacarlo igualito. Imagínese si usted está ajustando mucho usted va a ver si se pone primero el ojo todo turgente un poco rojo y después se vuelve a ver morado. Igualito ocurre acá. No se olviden que usted siempre pregunta examen le van a poner o le dicen dibujen y ustedes dibujan por otro. la frecuencia de la hernia tiene una incidencia entre 5 y el 15% de la población. Hay una relación entre hombre a mujer de 12 a 1 que sean personas mayores de 40 años pero no se olviden que también hay hernia en en niños recién nacidos ya son patologías que vienen ya de nacimiento. y también que la hernia más frecuente es la hernia inguinal en un porcentaje de 80-85% de las cuales dos tercios son indirectas y un tercio es de tipo directo. Ya más adelante también le voy a preguntar por qué se diferencia o cómo se identifica si es directo o indirecto. ¿Cuáles son los factores que nos condicionan una hernia autora? Pacientes que tengan sean tosedores crónicos que hayan tenido enfermedad de TB mal curada y también eso le condiciona fibrosis que tengan una enfermedad pulmonar obstructiva crónica pacientes estreñidos asitis que es cuando hay cirroses o cuando hay cáncer también avanzado hay líquido de exudado del peritoneo y se forma y pues se saca mil y al siguiente día tiene nuevamente mil y acá nos hace también el embarazo que no es una enfermedad pero también condiciona hernia ya en cáncer tenemos el cáncer de útero por la ubicación cáncer de ovario cáncer de colon cáncer de próstata esfuerzo por pasto y no cáncer también tenemos el cáncer pues del estómago ¿no? que condiciona y no nos olvidemos que también en el momento pues que hay un paciente que está con cáncer hay disminución de las defensas al haber disminución de las defensas incluso el paciente es más hábil a hacer infecciones y por ende con más una baja de peso la poneulosis se adelgace y por ahí comienza a proteger y pues tenemos la localización acá como ustedes verán en la imagen en la región inguinal representa un 85% el reto de hernia representa un 15% de los cuales la hernia crural o femoral es el 5% la hernia umbilical representa un 4% la hernia epigástrica un 2% y los epónimos que lo voy a nombrar ahora son los que representan un 4% estos son los epónimos de hernias o sea las hernias raras que tenemos pero que son hernias a la cabeza tenemos la hernia de Spiegel son hernias que aparecen a través de la línea semilunar de Spiegel que lo ven acá y que es la zona de transición de la fascia del músculo recto anterior se ve acá mejor no es esta sino acá recto anterior y la vaina de los músculos anchos del abdomen normalmente acá doctora no vemos como cuando se ve en el ombligo que protruye algo ni como se ve cuando es inguinal o escrotar que se ve que sale como una masa acá más bien es una depresión que ustedes sienten ponen el dedo en eso porque el paciente le va a decir doctor me duele acá pero yo no veo nada así pero doctor me molesta levanto un peso y me duele y verdad usted pone el dedo doctora crecen que haga fuerza y usted siente como que aprieta el dedo eso es clásico de la hernia de Spiegel entonces ¿qué se hace? se libera y se afronta nada más los puntos después tenemos otra que esto es pregunta de examen la hernia de Richard es una hernia que ustedes acá lo ven está pellizcada dentro del saco herniario un pedazo y a veces usted logra soltarlo y se ve un poquito ahí inflamado nosotros cuando hemos operado doctora abierta sonaparoscópica ¿qué hacemos? ponemos paños de agua bien caliente para ver si ese tejido vuelve a uno vuelve a hacer sus movimientos que normalmente sea acelerada y segundo si la coloración que tenía vuelve a lo normal si en caso eso no se da el tratamiento doctora nada más es quirúrgico es una resección no se olviden no es cáncer ustedes que agarran cortan esto puede ser que si esto tiene su diámetro normal pueden cortar acá y se cierra ahí si hay compromiso de laza mayor entonces ya se corta de aquí aquí en patología en patología venina se corta acá el ras y acá no va el meso en cáncer no uno tiene que cortar de aquí aquí y el meso amplio ¿por qué? porque lo que sacamos van a quedar los ganglos y el patólogo le va a pedir a usted ganglos para que le pueda decir ¿sabe qué? confirmo ya es un cáncer pero está en estadio uno dos tres cuatro de acuerdo del avance de los ganglos tenemos los ganglos que están para enterales paralelos de tipo dos o segundo nivel está pues a nivel de las arterias y de las venas y el tres o el más alto está a nivel del nacimiento de la arteria en cáncer tiene que sacar usted eso en patología venina no ahí se queda entonces le repito hernia de Richter una hernia en la cual pellizca el intestino es su borde anti-mesentérico porque está este es el mesentérico acá acá podemos ven no hay nada regresa a su lugar pero ya lo sacó usted y por supuesto el defecto de la hernia se cierra ¿no? porque si no se volvería a meter otra patología tenemos la hernia de Richter es cuando la hernia contiene el divertículo de Meca voy a ponerlo un poquito más amplio acá está lo que les decía que ahora lo ven más mejor mucho mejor más amplio y les decía la hernia que es que contiene dentro del saco un divertículo de Meca quiero que vean la diferencia y acá en este dibujito lo van a ver mejor el intestino se está construyendo el meso está en el otro lado entonces no hay que confundirse porque a veces piensan que esa pende se encostrada no tiene meso acá acá sí dos cositas si hay compromiso de la base resección si no hay compromiso puede ser también una sección normalmente como esto está necrótico se necrota también hasta la base hacemos una resección semental o sea un pedazo de intestino esto le hago mención porque cuando ustedes tengan un cuadro de apendicitis aguda neococitos 17.000 son 17.000 náuseas vómitos dolor tipo retortijón cólico que empieza en epigastro después se localiza en ombligo y de ahí se localiza en fosiliaca derecha a eso se agra fiebre y un dolor uriente en la nivel del fosiliaca derecha usted entra con el laparoscopio y usted ve que no que está casi normal no se vayan contentos como estamos en la clínica tenemos que sacar el apéndice porque si no no nos pagan el avalbo y el recal y a nivel del hilo terminal hay que ir buscando nosotros llamamos de baneo vamos buscando más o menos un metro y medio y de seguro que van a encontrar un divertículo de Meckler de repente no una herna del I3 pero si un divertículo de Meckler esa es la causa de que da fiebre entonces si está bien como le digo la base ustedes pueden cortar ahí y suturan el intestino bien si no resección el hilo de Richard cuando está pellizcada en su orden antimecentenia hernia del I3 o del I3 cuando está dentro del saco el divertículo de Meckler también tenemos la hernia de Ayman es una hernia que tiene la hernia o el saco coronario contiene la apéndice secal que lo que vean es el intestino delgado que es lo que más sale anillos inguinal superficial anillo inguinal profundo y que también miren está metida la apéndice secal que acá lo ven normalmente hay gente que abre acá y puede solucionar y regresa el intestino a la cavidad pero ojo siempre hay que tener cuidado porque si se intenta hacer con la apéndice se puede hacer con algo de dificultad pero más de una vez se ha visto doctora que usted le saca la apéndice todo bien el paciente el tercer día el paciente es un abdomen agudo abre y está lleno de heces el muñón no era como ustedes pensaban que estaban cortando el muñón estaban cortando al tercio medio no en la base y se abrió entonces se reduce la hernia se hace el tratamiento de la hernia por vía inguinal y se abre la cavidad abdominal para hacer la apéndice ectomía y si ya la han hecho para que revisen bien porque de repente ven levantan ustedes o por la paroscopia que miran y ven que está una parte necrótica hay que ir más abajo a la misma base para poder ligar después tenemos la otra que es la hernia de garingot es una hernia cruel que en sus sacos es una hernia que sale por la región crural pero que dentro del saco está contenida la apéndice secal esto ya es una operación por una digamos una hernia lab la hernia igual que la vesícula se mete la hoja de verés se crea el espacio virtual se pone la óptica por el ombligo una óptica de 10 milímetros y se pone el segundo trocar sobre el pubis a un centímetro y también la tercera a nivel de la fosa ilíaca izquierda de ahí uno trabaja siempre es contralateral al lugar donde ustedes están en este caso la apéndice usted tiene que poner la fosa ilíaca izquierda si todo está bien usted jala y lo regresa usted revisa bien la apéndice no está afectada lo regresa y por dentro usted cierra el defecto para que no vuelva a salir no se olviden era de Aiman era de Garing ahora queremos ver las hernias por la causa son de tipo congénito adquirida por el embarazo o por la obesidad por el aumento de presión intradominal por el estado en que se halla tenemos las reductibles son las que regresan y las incohercibles que no regresan y también tenemos las irreductibles que son las encarceradas que están ahí o sea están fuera pero no se necrosan y ya las otras como en esta que son estranguladas esta es una encarcerada esta afuera pero es una buena irrigación con lo normal esta ahí es una complicada y esta estrangulada está todo necrótico y también por la muscularización del contenido tenemos las estranguladas que son las complicadas como esto que ya se ha hecho una recesión del intestino delgado miren ustedes todo esto ya está podrido y las no estranguladas que son las no complicadas que todavía esto usted lo suelta y esto va a revertir y vuelve a su coloración normal en la clínica como hacemos el examen del paciente sea varón o sea dama hay dos maneras usted lo puede poner de rodillas o el paciente de pie el paciente de pie usted le solicita que empuje como quinto o la quinto y usted ve que al toser pero tuyo como una masa pero ahí hay que tener presente cuando hay una hernia estrangulada siempre alrededor de estos siete hernia estrangulada alrededor de esto ya hay hiperemia hay cambios de coloración hay tumefacción aumento de temperatura eso nos da un indicio de que esa hernia está es estrangulada y es muy dolorosa cuando usted lo toca y por supuesto irreductible en este caso esto que ven acá es una cicatriz que este paciente fue operado y volvió a salir que es una hernia recidivada cambio acá no esta es la clásica que vemos y si no se puede diferenciar bien a nivel de la la bolsa escotal se mete el dedo índice o el día y medio y por ahí ustedes van a llegar al orificio superficial crecen que puja y van a ver como a su dedo como que lo quieren sacar lo que usted está metiendo al anillo lo saca es algo que tienen que hacerlo es la única manera son damas pónganse sus guantes son varones igual lo que si aprovecho muchachos nunca dan un examen si están solos y la paciente es una dama nunca lo hagan porque si no sale gritando que la han tocado y lo meten presos ahora hay que tener mucho cuidado y a la inversa también porque no solo hay acoso en mujeres también hay varones puede ser que las dos doctoras la han estado manoseando y la gente de afuera siempre dicen mira si pero tiene cara de mañú con ella y se hacen problemas mucho mucho cuidado incluso como decía yo en apéndice antes hacíamos el famoso tacto rectal que eso está descrito en todas las guías pero ahora no se hace cuando hay una duda diagnóstica un buen tacto rectal al toque detecta pero no se hace y si se hace hay que pedir autorización al paciente y estar con la enfermera con la técnica o si hay otra colega o alumna o interna que esté ahí y además cuando yo he hecho tacto lo he hecho hacer a la residente y la doctora póngase sus guantes y a usted porque hay mucho ahora ya la gente está buscando que sacar plata dinero y una vez que ustedes están metidos en eso olvídense en la imagen de usted su apellido sale por todos los periódicos y encima que lo metan preso un caso de un paciente en Guacho va una pareja la pareja sale gritando que el doctor le ha manoseado entonces le dice señorito yo no me ha manoseado yo le he pedido permiso usted para hacer el trato vaginal porque usted me dice que tiene dolores y él viene el novio y le dice bueno yo voy a denunciar pero señor cómo va a hacer eso entonces tiene que dar a usted 10 mil solos pero yo no tengo esa cantidad entonces lo denunciaron el fiscal mira el documento y lo mete al médico seis meses preso viene el proceso acá en Lima el juez de acá que lo ve al siguiente día lo saca le da libertad ellos se imaginan pues autores de repente ustedes son jóvenes tanto damas y varones en la cárcel hay un proverio que dicen así y así lo llaman la ley del burro o sea si el que entra por violación o por es toditos lo violan pues el colega salió acá después de seis meses pues se ha quedado con un trauma ya no psicológico sino psiquiátrico entonces miren lo que puede una altitud lo que puede condicionar por eso yo lo recomiendo siempre evalúen con una enfermera con una técnica y o con otro colega o dos colegas que se yo pero que estén en fe porque es verdad sale y una vez que lo acusan pues toda la gente te le va a tomar foto ah este es el el violador sin que usted le haya hecho nada hay que tener mucho mucho cuidado y eso se está viendo a montones es una manera de sacar plata y en el aire estrangulada nunca intenten reducir jamás porque si no está inflamado o está a punto de perforar se hacen la maniobra y perforan y lo acaban de rematar al paciente acá hay algo que también quería preguntarles que seguro un buen porcentaje de repente me van a contestar o no me van a contestar pero sí acá lo hice bien claro de acuerdo al contenido puede causar una clínica específica cuando es intestino está encarcelada nos da un síndrome oclusivo intestinal cuando ya se encarcera y también hacemos una reflexión que las hernas fueron durante el siglo XIX la primera causa de este síndrome oclusivo y dicen actualmente se encuentra como segunda causa yo quería preguntarles a ustedes Damián Millones Damián doctor buenas tardes Damián acá según como está escrito te lo explico las hernas fueron durante el siglo XIX la primera causa de este síndrome actualmente es la segunda quería que tú me digas cuál es actualmente la primera causa de síndrome oclusivo intestinal ¿está clara la pregunta o no? la que hace incursión intestinal la que hace extrangulación doctor claro una extrusión intestinal te va a dar un síndrome oclusivo se va a obstruir no hay pasaje del contenido ¿sabes o no? sí ¿cuál es? la que hace estrangulación no no te digo el síndrome oclusivo intestinal ya se da por una oclusión o estrangulación eso está bien lo que te digo antes era porque se se obstruye el intestino por una oclusión se volteaba el intestino era la primera causa actualmente es el síndrome oclusivo o sea de una obstrucción intestinal es la segunda causa mi pregunta es ¿cuál es la primera causa actualmente que hay una obstrucción intestinal? ¿por qué se da? ¿me entiendes la pregunta o no? no doctor estamos hablando del año 2000 para abajo tú venías y en emergencia veías que todos los que venían con cuadro de obstrucción intestinal era porque era una hernia encarcerada la hernia estaba encarcerada estrangulada eso era ahí a partir de 2021 para acá el 2000 para acá vemos que no esa es la segunda causa entonces ahora ¿cuál crees tú que es la causa que ahora haya tanta obstrucción intestinal? que no sea por una hernia ¿ahora sí me entiendes? sí, sí doctor ya ¿por qué crees que se da eso? ¿sabes o no? no, no, no ya ¿de esa callata? sí doctor buenas tardes ¿me podrías contestar la pregunta? ¿o hay algo que no entiendes para explicarte? no doctor está claro me parece que por eso las heridas de adherencia debido a que últimamente en este periodo no hay mucha más frecuencia de cirugías un paciente que presenta esas características puede presentar adherencia no definitivamente esa es la causa bridas y adherencias eso es lo que quiero porque eso la van a preguntar muchachos eso están preguntando para examen internado incluso para residencia siempre nos vamos a costar decir la hernia ya no es una hernia estrangulada ya no, ya no es ahora es bridas y adherencia es más adherencia normalmente se da cuando ha sido paciente operado pero hay pacientes que no nunca han sido operados ¿y por qué? porque también nosotros somos los campeones mundiales después de TV tenemos bastante TV intestinal sin haber tenido tuberculosis pulmonar por si acaso ¿por qué? porque hay gente que ha ingerido este leche pues de vacas tuberculosas sin saberlo por supuesto ¿no? entonces eso quiero que quede claro la primera causa actualmente de un cuadro oclusivo es por vía de adherencias segundo por una hernia estrangulada y también hay otras como siempre hay que tener atención cuando hagan anamnesis y el paciente dice doctor ¿sabe qué? tengo una bolita acá pero a mí me duele la vejiga orino cada momento me arde cuando me exiono eso también nos orienta el tipo de hernia y para eso vamos a ver esto el triángulo de Gesselbach esto es importante que lo miran acá ya tenemos el triángulo de Gesselbach el famoso triángulo de Gesselbach nos va a diferenciar que son hernias directas y que son hernias de tipo indirecta acá les explico este es el borde del recto izquierdo en un paciente aquí tenemos el ligamento inguinal que es la que tapa la parte externa digamos para el muslo para que me entienda y tenemos acá los vasos epigástricos inferiores que son estos no se olviden entonces el triángulo está formado borde externo del recto izquierdo en este caso porque la hernia es izquierda ligamento inguinal y los vasos epigástricos inferiores cuando una hernia sale por dentro del triángulo se llama hernias de tipo directo cuando está por fuera son hernias de tipo indirecto esa es la razón por eso es palpamos si hacemos directo o no en el acto quirúrgico se ve y también a veces hay un poquito de confusión acá porque quiero que sepan que en el conducto inguinal tenemos prácticamente tres espacios piel fase adecamper escarpa de allá viene a bonaerosis de oblico mayor que lo tenemos que abrir y recién ahí llegamos al cordón espermático en el cordón espermático liberamos el cremaster y ubicamos el vaso epigástrico y liberamos todo el cordón espermático lo separamos con un benrose y hacemos pujar al paciente y vemos que por acá proteger la hernia y esto de acá es el piso del conducto inguinal por eso se tiende a confundir cuando se opera si se abre o está abierto a la final se tiene que cerrar esto el piso las fascias transversales después se repara la hernia se pone la malla todo se pone el cordón en su lugar cuando estaba y se cierra a poner el oblico mayor que es el segundo espacio y el superficial cerramos fascia de camper y escarpa y piel eso es ahí donde a veces un poquito se nos pierden porque desgraciadamente no han estado en hernia entonces en la anatomía se ve mucho mejor en la autoquidurga y siempre en las hernas indirectas casi van pegados al cordón te vas a empujar y sale al ladito del cordón un saquito que sale pero por fuera de los vasos epigástricos te hago por fuera en el sentido que es izquierdo si es derecho sería igual acá borde del oblico derecho aquí tenemos la fascia transversales y los vasos epigástricos igualito entonces cuando sea para detectar o sea para hacer el tratamiento tenemos que tener presente esto y por debajo de esto está el edificio es crural acá y también por ahí sale hernia entonces cuando hay una hernia acá es crural lo que se hace es inginalizarlo meterlo dentro del conducto inguinal y tratarlo como una hernia inguinal porque si no ustedes comienzan a meterse acá y se van a encontrar con la arteria y la venda y que esas pues son que ustedes ponen el dedo y le levantan el dedo ahí por la presión acá tengo uno en la derecha porque no se me pierdan la presión borde externo del recto abdominal tenemos el ligamento inguinal y la este vaso cifrigáctrico inferior todo lo que está por dentro acá todo lo que esté por dentro va 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 este hernia de tipo directo todo lo que esté por fuera hernia indirecta esto es un cadáver que ustedes deben estar más frescos que yo igualito acá borde externo del recto derecho ligamento inguinal y este es los vasos cifrigáctricos acá está el triángulo es importante para poder acá está el pubis y pues también tenemos nosotros para ver los este la vaina de los rectos que está abierta que está ligando los rectos y sobre todo las venas vas a servir que es el reparo que tenemos que tener acá lo vemos en la famosa nave arteria vena y nervio nervio vena y arteria cuando ya nosotros hemos abierto como les explico que lo van a ver más adelante oblico mayor reparamos el cordón lo primero que hacemos cuando abrimos el oblico tenemos que llegar al orificio inguinal externo ponemos dos pinzas y cortamos esto al abrir recién ahí vamos a ver el cordón espermático al abrir el cordón espermático así como esto que lo ven acá se está reparando con una un penrose delgado y se libera todo el músculo cremasta para acá ligamento inguinal para acá va a estar el ligamento de este fachia transversales en el piso donde está este huequito hasta las fachias transversales que por ahí lo rompe a veces cuando sale la herna de tipo indirecto y este tejido que ven blanco con músculo es el famoso tendón conjunto que es una ponidosis muy fuerte que coge bien cuando hacíamos antes que hacíamos más que todo hernas abiertas ahora hacemos casi todo laparoscópicas y aparte muchachos antes no existía la maya no se conocía maya nosotros solo era puntos poner el punto acá y si era por primera vez al ligamento inguinal y si era recibado al ligamento de Cooper que está prácticamente sobre el hueso en la parte interior eso mucho cuidado porque ahí ven esto está esto que lo levanta siempre nosotros por más experiencia poníamos en la parte externa acá primer punto primer punto acá y el aporto arriba en la tendón conjunto y afrontábamos máximo tres puntos o tres puntos suficientes porque si se ahorca la arteria o la vena hay edema de miembro inferior o necrosis también tenemos la clasificación famosa de las hernas por Nyjus es un estudioso que hizo este estudio que esta clasificación se usa en un 47% también tenemos la clasificación de Gilbert 43% de Vendavid 5% y de Estopa que es para la peroscópica 5% según esta clasificación de Nyjus la hernia de tipo 1 son las hernias indirectas donde el anillo abdominal interno está normal o sea no está alongado no está abierto y que se ven lactantes y niños estos son los que por eso les decía hay hernias en niños que nacen con eso normalmente no se opera hasta los 5 o 6 años porque se supone que en ese tiempo puede eso volver a cerrarse la hernia de tipo 2 es la hernia de tipo indirecta que ya lo dije es lo que sale a través del triángulo de Gessler y también hay un anillo interno crecido sin impacto en el piso del conducto inguinal y que no va al escroto el tipo 3 es la hernia directa que es la que les digo que va junto es que es vejiga un buen porcentaje por eso hay que tener cuidado y si no se libera bonito y se imagina nada más tipo 3 se ve la hernia indirecta que es grande incluso incluye la pared inguinal posterior la falla también ya está abierta y acá están las hernias de tipo indirecta por deslizamiento es cuando hay una hernia directa indirecta juntas o indígena escrotal y también las famosas hernias en pantalón que un solo rato usted encuentra una hernia que sale tanto directa e indirecta que se hace liberar ambas y hacer una jareta y imaginarlos y la tipo 3 es la hernia femoral o crural y la tipo 4 es la hernia recurrente que es hernia recurrente el paciente tuvo la hernia se le trató y ha vuelto a salir o residivada que llamamos el tratamiento de las hernia es exclusivamente quirúrgico no hay eso que van a escuchar por ellos de las abuelitas que le ponen un algodón ponen un ovilito eso es nada más un saludo a la bandera hernia detectada hernia que debe ser operada hay pacientes que le hemos tenido hernia de 5 centímetros que no han venido a los 10 años lo vemos por emergencia y ya no desde 50 años sino ya de 70 o la 20 años con una hernia ya este más grande y que va a tal escroto entonces cada vez es mayor la complejidad tanto para el paciente como para nosotros porque el paciente este mientras más grande la hernia existe la posibilidad de que uno tenga mayor dificultad para poder solucionar y a la vez se pueden estrangular de que entra sale y se tuerce y es más rápido en cambio cuando es una hernia no complicada que usted ve que le sale una abuelita y se mete eso es en forma electiva electiva que significa que usted lo ve en el consultorio usted le toma todos sus anales preoperatorios riesgo todo y regresa cuando tiene todo completo para que una vez que verifiquemos que todo está de acuerdo a lo que necesitamos usted puede llamársele para que usted pueda ser intervenido y también vemos que las complicaciones posoperatorias son mínimas y acá ponemos con letra roja cuando hay una hernia complicada estrangulada es una emergencia no se olviden ese paciente tiene que operarse ya ya no vayan a dejarlo ustedes lo ven en la clínica pero ahí diganle no señor pónganse su ampollita de buscapines inmediatamente le hagan una nota y así el paciente no va eso es otra cosa ustedes no se hagan problema y ya cumplieron quedaron y están trabajando de acuerdo a la ley y así él no quiere ir porque va a ser ustedes no lo pueden llevar a ustedes a la fuerza si no después dicen a mí nadie me dio un papel y hacer constar en la historia también a mí no me dijeron nada yo me fui a mi casa me puse hielo me calmó dos días más y ahora no puedo ni caminar y mira acá todo está rojo una hernia perforada terminan el juicio el tratamiento de las hernas tenemos la reparación que se hace con tensión que se llama herniografías y las que se hacen con este reparación sin tensión que son las hernioplastías porque se usa malla de polipropilene entre las herniografías tenemos técnica de Bacini tiene que además Bacini es para un paciente que antes no tenía por primera salía una hernia y no usábamos malla más B era cuando era recibida y el chul deis es que se usa malla y las hernioplastías es la técnica de Liechtenstein y la de Riebes estopa que es por la paroscópica la técnica que incide en la piel celular y fascia se abre la poniose del oblico mayor desde el anillo externo se recibe el cremaste para exponer el cordón espermático la pared posterior del canal se abierta y lo va a ser picante que recién se ve abre la pared posterior del canal para ponerle espacio preperitoneal y realizar una decisión alta de saco renalo o sea mientras más alto sea o sea lo más pegado a cavidad entre comillas se haga una jareta y se lee el saco ya no hay posibilidad de que vuelva a salir luego se reconstruye la pared posterior en tres capos primero se aproximan los tejidos mediales incluyendo oblico interno músculo transverso y fuerzas transversales hacia el ligamento inguinal con estructura continua no reabsorbible nosotros normalmente lo hacemos antes lo hacíamos con nylon luego el cordón sobre la pared posterior recién reconstruida y se cierra la poniose del oblico mayor sobre el océano como se abrió eso lo vamos a ver en la lámina si no lo vamos a entender acá está la técnica de vacina normalmente antes usábamos esta incisión sobre el pliegue inguinal ahora se hace transversa es lo que se está usando ahora ya abrieron acá miren ustedes se está viendo y ya está se está insinuando acá ya el saco y acá se está disecando el saco se está levantando con esta gasa y acá se va a liberar el cremaster todo y esto que ven es el saco de tipo indirecto casi va siempre de la mano con el cordón miren ustedes una vez que se disecue el saco uno lo abre primero le abre el saco y uno ya prácticamente mete por este edificio el dedo y ustedes están tocando apéndice ciego cuando ya se ha hecho eso se hace un punto en jareta o sea es en la base un punto total y están viendo acá con una disección están metiendo el contenido y así es el punto entonces se va a ajustar bajo visión directa de que no se puede agarrar el piplo un intestino o nada una vez que se hace eso el saco que es esto redundante o sea lo que necesitaba la hernia se corta y esto se invagina se mete se revisa bien el cordón y aquí se cierra la fase transversal el piso las fases transversales esta es la técnica de Bacini que es unir tendón conjunto con ligamento inguinal quiero que que me vean acá bien este es una un corte ya amplio acá ya ya se ha abierto el oblico mayor este es el borde interno este es el borde externo aquí también el cordón ustedes se separa siempre ya vemos ligamento inguinal y al fondo vemos este el famoso cooper y por acá vemos el tendón conjunto que es la unión del músculo con la fase se pone no es acá en puesto 10 son 3 puntos nada más 3 puntos suficientes siempre tiene que dar el cordón permeable el pulpejo de un dedo porque si no van a condicionar ustedes que haya estenosis edema y todo usamos usábamos antes pues nylon uno pero nosotros no sé si es que el hospital por ser de salud compraba por decirle bicril de marca o nylon de marca en cambio los otros compran bueno los otros hilos así genéricos nosotros no hemos visto muchas recibidas pero una vez hicimos una presentación con el país y dijeron que su recibida era muy alta pero eran 10 9 salía nuevamente la hernia no sé pienso que es el material no bueno nos hicieron una presentación y la nuestra y bueno no discutimos y no pusimos claro que nosotros no teníamos esa cantidad que yo refiero y esta es la técnica de Mavay que es cuando el paciente ya ha tenido si ha operado una hernia ya ha vuelto a salir a recidivar ahí ya se igualito se cose tendón conjunto con ligamento de Cooper que está acá tendón conjunto con ligamento de Cooper igualito son 3 puntos no se ponen más porque está la arteria y la rena esto no hemos visto recidivas es más cuando nos mandaban pacientes nunca encontramos los nylon que se supone que habían usado donde que habían operado la primera vez y tenemos la técnica de listas que son neumbrastía con malla sin tensión se utiliza una malla de polipropileno para reconstruir el suelo inguinal la malla se sutura la fascia sobre el tubérculo de pubes inferiormente la fascia transversal y tendón conjunto medialmente y al ligamento inguinal lateralmente acá lo vemos así queda se cierra los puntos el piso y se pone acá la malla fijado al tendón conjunto al ligamento inguinal y abría dejando su abertura para que el cordón siempre el cordón queda por encima de la malla no se vaya a ocurrir poner debajo no se necrosa y ya se cierra acá oblico mayor esto queda en su lugar sobre la malla en oblico mayor y después ya pues fase de camper y escarpa tenemos adenitis lipoma varicocel hematoma neoplasia metastásica acá vamos a ver una neoplastía convencional es una técnica de liste este y que se Nargaine se Gracias. Ahí está. Está el pubis. Están viendo con el... Lo mide el cirujano, lo divide en tres partes. Bueno, es algo que ellos hacen. Y se corta. Dos, tres, cuatro. Decisión. Y ahí tenemos fascia de camper y escarpa. Ahí estamos los vasos. Estos son los superficiales. Estos son los juntos. Eso sería porque estos son los que hacen hematomas con cada crónico. Se mete así la pinza y vamos a llegar al aponerosio del oblico mayor. Ahí miren cómo ya se comienza a insinuar el saco herniario. Todavía no se habla y todavía está bien el saco. Ahí recién estamos llegando al anillo inferior externo. Se abre y de ahí se va liberando recién. Y ahí vamos a identificar el músculo... Ahí te saco. Tienen saco y hay que liberar con todo lo que es el diferente. Se libera bien lo más alto arriba para poder después cerrar bien. Ahí se abre recién para liberar saco pa' un lado y liberar todo lo que es el cordón espermático. Acá van a ver ahorita el cremaster. El cremaster dijo el diferente. Y es lo que da fertilidad a los hombres para poder procrear. Ese es el diferente. Eso uno tiene que cuidarlo porque... Y ven ustedes que ahí está el saco crece. Este es el tipo indirecto. Una vez que está ahí se pone la malla que tiene que pasar por ahí el cordón. Y se fija a ambos lados. Se va a meter el pubes. Eso se fija con nylon monofilamento tres oeros. Es para fijar la malla. Porque la malla como actúa. Haciendo una reacción al cuerpo extraño. Al hacer una reacción al cuerpo extraño va a ser una fibrosis. Al hacer fibrosis... Ya prácticamente por ahí no va a salir nada. Salvo que... Miren. Puntos separados. Aligamento inguinal. Fijando la malla. Y después al tendón conjunto fijando la malla. Y abajo al pubes. Una vez que está el ligamento inguinal. Se está fijando todo. Y pues va a ser ahora... Al tendón conjunto. Y siempre hay que evitar que se quede enrollada la malla. Porque si no... El paciente se va a tocar y va a decir... Doctor, usted no me ha operado. Yo me siento mal. Usted no me ha operado. Igualito se fija ahí con puntos separados. Una vez que se fija... Queda encima del cordón. Todo el... Cordón hipermático. Y ustedes cierran acá el oblico. Mayormente. De un lado con otro lado. Ya está cerrado. Queda como está. Y de ahí se... Y pasa por... Eso que ha hecho es la maniobra para probar que no está ajustado. Se cierra la fascia de camper y escarpa. Acá ver un punto ahí. Y la piel que se puede cerrar con grapas o con nylon. Como quieran. Están cerrando camper y escarpa. Están cerrando. Y con oliva afuera pueden poner el pin. Como esto que este... Grapas. Ahora vamos a ver un Arnolab en 3D. Es el trocar que se pone por el ombligo. Siempre el primer trocar se pone así. Si es un trocar que tiene un punzón reductible. En el momento que encuentra vacío. Entonces está metiendo piel. Músculo a poner. Pasa a poner osis incluso. Peritoneo. Y entonces cuando no haya resistencia. Se retrae. Y pues se pone... Esta es la conexión del leumo peritoneo. Que se mete para que pueda crearse el espacio virtual. Y... Y se ponen los trocaros. Uno suprapúdico. El otro infosiliaca. Izquierda. Si vamos a operar derecha. Y igual inversa. Si se va a operar la hernia. El lado izquierdo. ¿No? Ahí ven ustedes con el leumo. Como comienza a crear un espacio virtual. Y se marca de dónde a dónde se va a cortar el peritoneo. Y después se va a poner la malla. Tienen que quitar la malla. Se fija así con esos tipos los clips de... Para vesícula. Pero se llama taker. Hay unos redondos que... Solo son tres típeros. De parro. No es más. Eso a nivel del cooper. Bueno. Atá ya se puso... Hicieron los trocaros. Ya estamos en cavidad. Ya se está viendo el defecto. Y se va a marcar de dónde a dónde... Se va a abrir el peritoneo. Este es el hueco. El huecazo por donde ingresa el saco. Y sale hacia afuera el escroto. Se marca bien. Y comienza así con tijera. O con hook a cortar. Se repara ahí. Se va... Hasta donde uno ha agarrado. Para que la malla pueda cubrir todo eso. Para que no haya problemas de residiva. Esta parte es este... No hay razón para que sangre. Porque es a vascular prácticamente. Se dice que así en forma suave. Liberando para que el peritoneo quede libre. Entonces, tejido laxo. Se va liberando. Se va liberando en su totalidad. Y vamos a buscar adentro el cooper. Porque a nivel del ligamento de cooper. Ahora si no han visto. Ahora repasen anatomía y van a ubicarse. Ligamento de cooper es donde se va a fijar la malla. Con tres grapas. Pero cubriendo siempre todos los defectos que tenemos. Y ahí se libera por la parte lateral. Prácticamente pues... Y ahí estamos viendo las adherencias. Hay que soltar las adherencias. Tienen que quedar bien sueltas. No puede quedar nada. Porque si va a quedar en un saco. Porque esto estamos poniendo malla. Todo se regresa a cavidad. Va liberando. Una vez que uno liberó el campo bien. Ya uno pone la malla. Hay que liberar ahí. Porque todo lo que ha salido. Ha salido de cavidad. Entonces, tiene que cerrar el orificio. Para que no vuelva a ingresar acá. Y salga de ingles, ¿no? Está la arteria y también está el deferente. Que se va liberando. Bueno, va bajando, va bajando. Hasta que ya usted sabe que está en el lugar adecuado. Porque ya tiene los reparos. Y esto que comenzan a ver es el ligamento de cooper. Que es una, como una ponegrosis gruesa que está sobre el hueso. Y ahí es donde se pone el punto. Pero en este caso se pone la grapa. Haciéndoles con un ladito nomás. Ahí está el cooper. Damos el hueso que se va hacia abajo. La lateral. Está marcando dónde se va a poner. Se que verá bonito eso. Una vez que tienen eso, ya uno le mete la malla. Normalmente la malla debe estar bien liberada. No debe estar enrollada. Porque si no, va a tener problemas. Acuérdense. Si alguna vez operan una hernia y ven que el paciente dice no. Yo tengo hernia notada porque ahí yo siento una bola. Y no es lo que tengo enrollada la malla. Y después de que salía todo el contenido. Ya ves que ahora se pone la malla y va a salir. Más o menos uno calcula el diámetro de acuerdo a lo que ha hecho. Y se mete ahí. Acá lo están poniendo ya suelto. Normalmente lo mantenemos enrolladito. Y se desenrolla y se pone justo para que quede exactamente. Y se fija a nivel del cupo. Y nunca la malla esta de polipropilene puede estar en contacto con el intestino. Por eso es que a la final le van a ver que se cierre el peritoneo que se ha abierto. Están ubicando ya. Ubicando bien. Suficiente dos o tres. No necesitan más. Ahí va a disparar. En el disparo. Miren. Este es el taquen. Ya está. Dos. Tres. Suficiente. No necesitan más. Con eso ya está fija la malla. Y hay que estirarla bien para que no quede enrolladita. Y también se puede usar. Cerrar el peritoneo. O sea, la malla del peritoneo. O a la ponida. Luego, si es ahí. Uncado con. Un bicril. Pero siempre cuidando de que no quede un espacio libre para que pueda deslizarse otra hernia. Voy a poner uno, dos, tres, cuatro puntos. Y la piel. Se puede poner grapas. O se puede poner también. Cerrar así en surguía. Con un bicril. Acá lo van a ver bien ustedes. Está cubierto el defecto. Eso lo vamos a ver a las finales incluso. Y entonces se pone. Se pone. Iba a cerrar el peritoneo. Como estaba con bicril. Un milo de bicril. En surguía. Y me llaman. Van suturando. Van cerrando. Van suturando. Van cerrando. Y ya está. Queda ahí. Y después ahora van a ver ustedes. Se mete el aspirador y van a ver cómo está toda la malla cubriendo todo. Van a mirar ustedes ahorita. Viendo todo que aparente la malla. Pero ahora cuando aspiren van a ver ustedes cómo se nota la mallita. Mira ahí está. Todo está cubierto. Malla. 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 No hay orificio por donde pueden salir contenido de la domina hacia afuera. No hay. Entonces acá eso se revisa de mostaza y prácticamente ya se concluyó todo. Esta es la primera parte muchachos. Cinco minutitos. Diez y acabamos la segunda parte. ¿Está bien? ¿Me escuchan? Sí doctor. Sí doctor. Está bien. Diez minutitos y ya terminamos la segunda parte. Perfecto. ¿Ya? Gracias. Gracias doctor. La provisión de tomar su agüita algo. Gracias. 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 Gracias.